Hola a todos, tenemos un nuevo vídeo más y esta vez os quería comentar un poquito lo que viene siendo lo que realmente quiero hacer en el 2017 y todo lo que se aproxima aproximadamente en el canal aunque principalmente ya sabéis que como me han renovado el contrato otro año más, es decir, estoy al menos hasta el 12 de diciembre del año que viene todavía trabajando entonces tengo otro año más y el tiempo seguirá siendo el mismo, no me tengo más tiempo ya porque no puedo, ya sabéis que trabajo de nuevo 1 y media y luego de 4 de la tarde a 7 y media de la tarde entonces cuando yo ya salgo, ya salgo cansada y aún así me paso luego un par de horas en el ordenador de casa después de estar toda la mañana con los ordenadores revisando noticias, viendo todo lo que puede haber de noticias nuevas, todo lo que es real, todo lo que no es real entonces me paso bastante tiempo luego editando los vídeos y todo, sé que muchas veces os tengo las cosas un poquito más tarde pero realmente quiero confirmar que todo es real, todo y es eso, es que no me da tiempo ya a dar más de sí, ya sabéis que esto para mí es un hobby ya sabéis que no es como un trabajo normal, aunque ya sabéis que subo vídeos todos los días no es nada fácil subir vídeos todos los días y sobre todo de noticias que sean realmente reales así que bueno, espero que al menos, aunque nos lleguen un poquito unos días más tarde, al menos que sepáis que es la información real y que no pasa nada, que se los subo un poco más tarde, a lo mejor no caduca o lo que sea, así que no os preocupéis que seguirá habiendo noticias, da igual que sean de Pokémon, que sean de Animal Crossing seguirá habiendo noticias, aunque sea luego un poco más tarde, ya lo sabéis, espero que me entendáis y además vosotros también seguro que le entendéis, que si estáis en el colegio no vais a estar todos los días mirando cosas en YouTube ni nada, sino que a lo mejor os metéis sobre el fin de semana y los veis todos los vídeos entonces más o menos espero que me entendáis por eso, ¿vale? por la falta de tiempo y que subo unas cositas más tarde pues es por eso, ¿vale? porque ya sabéis que otros youtubers exactamente que tengan millones y millones o que tengan cien mil, se dedican las 24 horas del día a su canal de YouTube y claro, yo no tengo 24 horas al día para dedicarla a YouTube, ya me gustaría a mí, pero bueno, he tenido suerte de encontrar trabajo después de estudiar, así que no me puedo quejar, ¿vale? Otra cosita que os quería comentar, aparte de las noticias, también os quería comentar los tutoriales ya sabéis que últimamente estamos con tutoriales de Pokémon Soy Pokémon Luna entonces no os preocupéis que seguirán habiendo esos tutoriales de Pokémon Soy Pokémon Luna ya tengo, ya sabéis que la semana pasada, así o no sé si esta semana voy a publicar otro vídeo de las células de Cigarde ya tenemos las tres primeras islas, las tenemos casi casi ya completas la primera la tenemos de las células de Cigarde de la segunda nos falta una que no la encontramos entre todos los compañeros que somos que estamos jugando, nos falta una célula y no la encontramos sabemos que está en esa isla, pero no sabemos exactamente dónde, estamos dando vueltas todos los días yo exactamente juego solo por las noches, entonces yo busco las células por la noche, los compañeros de día luego de la tercera isla, la de Acala, me parece que se llamaba esa sí que las tenemos todas, porque claro, hasta ahora que tenemos la segunda no puedo hacer el vídeo de la tercera y luego de la última, de Pony, también nos faltan tres células que tampoco las terminamos de encontrar así que cuando encontremos todas las células no os preocupéis que seguiré trayendo esos vídeos de las células al canal ya sabéis que me gusta, todas las imágenes son nuestras de los compañeros donde van encontrando cada uno de mis compañeros y yo ya tenemos un grupo y vamos publicando esta de tal sitio, tal sitio entonces luego os hago una recuperación de todo y os traigo el vídeo como siempre me gusta eso, traer las imágenes que son de nuestros juegos reales que no sean cogidas de un copia y pega de internet, ya sabéis que eso es lo que me gusta que creo que sea todo mío, para eso ya es el canal así que no os preocupéis que hay detalle tutoriales de eso y también lo de Evolucionando en Rubión Vegas, la Firo Alfa, la quiero terminar quiero terminar también lo de Evolucionando también en Pocamos Flip como en Luna así que no os preocupéis que también lo quiero terminar y bueno, que poquito a poco vamos con ellos es que si queréis algún un especial os lo tengo antes al canal y ya está ya sabéis que si tenéis alguna duda me lo dejáis en los comentarios y yo cuando tengo un ratito pues os hablo, os comento y os digo las cositas así que no os preocupéis también en cuanto a los gameplays, sé que muchos no os hayáis que jugar conmigo no os hayáis que jugar con vosotros, pero ya sabéis que el horario no me da mucho tiempo más entonces no os preocupéis que algún día de estos, por ejemplo en Minecraft me parece que hay servidores online entonces si vosotros os habéis dado algún servidor online, top boost o lo que sea pues me registro, a lo mejor algún día sí que me grabo mientras que jugamos o lo que sea, avisaré por Twitter diciendo voy a jugar a Minecraft o no sé qué y lo grabaré y a lo mejor alguno de vosotros estaréis y esto no me preocupéis, que lo grabo y lo subí a todo al canal igual que al LOL, diré voy a jugar una partida en LOL, no sé qué ya sabéis cómo me llamo y todo, me agreguéis como amiga y todo así que podremos unar por ahí, podremos jugar en cuanto al gameplay de los tanques que tengo ahí como medio pausada nos preocupéis que cuando tengo un botillo también quiero terminarlo pero bueno, tuve un problema con el ordenador tuve que formatearlo entero, entonces perdí por eso el juego pero cuando voy sacando ratitos en cuanto puedo pues no pasan a mi alguna pantalla para intentar dejarlo donde me gusten otra vez para terminar ese de los tanques también, así que no os preocupéis luego también en cuanto a esto de todas las fiestas y todo eso así que felices fiestas ya a todos porque bueno, ya estamos en 2017 así que al menos tendréis de felicitaros el feliz año y que tengáis un buen año que seguro que tiene toda la pinta y la última cosita que os quería comentar de todo esto quería comentaros que como ya sabéis empezó un nuevo año, han cambiado los juegos todo entonces, sabéis que el banner está un poquito como anticuado, no es el primer banner que puse cuando lo creé realmente me hicieron el banner porque un compañero de clase me lo hizo y entonces pues yo no tengo ya sabéis que no tengo mucha idea de photoshop ni nada de eso lo que voy haciendo es lo que yo voy aprendiendo y todo así que si alguno de vosotros sabe usar el photoshop y quiere hacerme un banner para el canal para el 2017, 18, 19 o para los años que haga falta el banner no os preocupéis, que realmente pues ya sabéis que el canal es tanto mío como vuestro entonces podéis opinar, podéis comentar podéis decir lo que vosotros queráis si queréis hacerme un banner pues no os preocupéis que si me hacéis el banner claro que lo voy a poner no os preocupéis ya que si es mío y vuestro pues yo os dejo la oportunidad de poder participar en el canal y eso el avatar como ya sabéis que me encanta Groll y Arcanine lo más seguro que no lo cambie todavía el avatar pero bueno a no sé si me hacéis algún avatar chulo o lo que fuera pues también os también os le cambiaré pero bueno por ahora principalmente es el banner porque ya sabéis que está muy anticuado y todo eso si alguno me lo hace no os preocupéis tenéis mi twitter y mi correo electrónico siempre por ahí por todos los vídeos por la descripción y todo ya también lo tienes en información del canal así que me lo podéis dejar por ahí y me lo mandáis y luego yo lo voy publicando y todo no os preocupéis pues haré un vídeo agradeciéndolos todo y todo así que no os preocupéis que también saldéis en el canal también sabéis que últimamente ya para finalizar este vídeo que creo que me estoy alargando que nunca veo el tiempo porque no me gusta si no me pongo todo más nerviosa entonces directamente ya sabéis que también últimamente hay sorteos todos los mensuales de códigos de Pokémon Trenic Art Game últimamente estoy sorteando un par de ellos pero bueno puede que el año que viene empiece sorteando 2-2-2 y al final luego vayamos ampliando a 3 códigos mensuales así que no os preocupéis que los sorteos también de Pokémon Trenic Art Game también habrá todos los meses hay un sorteo así que no os preocupéis que los sorteos seguirán habiendo y no os puedo contar nada más son esas cositas ¿vale? así que espero que al menos os haya gustado este vídeo que os haya quedado todo claro de lo que viene próximamente en 2017 si hay alguna novedad no os preocupéis que os subiré otro vídeo explicando estas pequeñas novedades pero bueno principalmente ya lo que os acabo de contar ¿vale? así que nada más espero que os haya gustado este vídeo que disfrutéis de este plazo 2017 y nada más gracias a todos por el vídeo y nos vemos en los siguientes ¡HASTA LUEGO!